Hace 25 años, 189 personas murieron aquí a pocos kilómetros de este lugar. Permítanme enfatizar mi agradecimiento a los representantes de las instituciones aquí presentes que activaron inmediatamente todas las fuerzas de rescate disponibles. Mi agradecimiento al Instituto Dominicano de Aviación Civil, aquí presente por su director general, Dr. Camaño. En el día de hoy, al cumplir el 25 aniversario del 30 accidente aéreo del vuelo 301 de la aerolínea Virgin Air, ocurrido en el año 1996, al caer en el océano Atlántico, en un Boeing 757-225 con destino a Frankfurt, Alemania. El Instituto Dominicano de Aviación Civil rinde honor a los 189 víctimas del siniestro. Gracias por ver el video.